Y me pongo pronto a la paz Resistió, seguido frente a vos Me devolveré de hierro para morir Y aunque los tiempos de la vida sufre y muere Soy como el humo que se borra, que sigo El comandante departamental de la policía de Potosí Realizó un recorrido con la banda musical de esta institución Por diferentes hospitales con retretas Dando su voz de aliento a los galenos Para continuar con este trabajo arduo en contra del coronavirus Médicos mostraron su agradecimiento por este gesto Y hasta se pusieron a bailar en vía pública La policía boliviana manifiesta su reconocimiento Admiración, honor a los profesionales en el área de salud Doctores, enfermeros, auxiliares y personal administrativo Quienes cumplen funciones en postas, clínicas y hospitales Su dedicación, capacidad, trabajo y profesionalismo Nos permiten visionar un albor de anhelo y confianza Prodigando a sus pacientes una dosis de corazón Una sonrisa sincera y una palabra de aliento Arriesgando nuestra propia vida para salvar la del propio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video